¡Suscríbete al canal! Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando Solo haces lo que te gusta, resulta que lo haces, mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejadlo ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro y la plata de diamante que es el mayor tesoro Poco me han logrado, ni de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap de Fernanfloo Es el rap de Fernanfloo, es el rap de Fernanfloo Es el rap de Fernanfloo, es el rap de Fernanfloo Si no te gustan rap de Caracol Oh my God! Oh flood! Oh flood! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voz la tengo un poco desgastada porque acabo de venir de Colombia y bueno, no aguanto la garganta. Pero bueno, ya regresamos con más energías y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Chao, chao!